El país en que nací es maravilla en flor, el salvador te ve aquí admitiendo tu valor. Somos uno, somos más, quienes vamos por la paz, del amor y se abre el portal. Estos fueron los momentos previos a la celebración de los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, donde se dieron cita funcionarios de gobierno, diputados y representantes de países amigos. El diputado Juan Carlos Mendoza considera necesario trabajar por alcanzar la paz social en el país. Y realmente yo creo que llena de emoción estar en estos 25 años. Sabemos que las condiciones actuales no son las que quisiéramos como salvadoreños, sin embargo llena de emoción porque se dejó atrás una guerra de odio, de división, entre salvadoreños y por lo tanto pues sí me puedo decir que me siento muy contento de poder estar aquí en este lugar y celebrando con todos los salvadoreños y gente que nos visitan de otros países. El anfiteatro del CITCO se pintó de blanco para conmemorar esta fecha tan importante dentro de la historia salvadoreña. Los tres poderes del Estado, incluyendo a nuestro diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, encabezaron el acto oficial. Al finalizar el evento, el diputado Gallegos le tomó la palabra al presidente Salvador Sánchez Serén de construir una segunda generación de acuerdos de paz. Al país le hace falta tanto la paz social y creo que es deber de cada uno poderla buscar y poderla encontrar. Y considero que hay que pasar también de las palabras a las acciones. Ahora dependerá de nosotros, los actores políticos, sectoriales, sociales del país, lograr esta segunda generación de acuerdos. Me doy por satisfecho y creo que para mí las expectativas han sido llenadas con el discurso del presidente. Una muestra de este nuevo entendimiento sería que por unanimidad se lograra aprobar el presupuesto general de la nación, enfatizó. Pero ARENA tiene que pasar también a buscar diálogo, entendimiento y decir cuáles son. Yo creo que mal haríamos en no aprobarlos en conjunto, pero mal haríamos también en estar esperando en que ARENA resuelva sus problemas y el país no puede esperar. Yo creo que si ARENA tiene propuestas concretas, que las haga para conocerlas. Nosotros estamos listos siempre y cuando lo que el presidente dio a través de un comunicado se ratifique en el dictamen de la Comisión de Hacienda. Para El Informativo Gana, William Escobar. El Informativo Gana